Ven gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna, su misericordia. Ven gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna, su misericordia. Ven gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna, su misericordia. Ven gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna, su misericordia. Ven gracias al Señor, porque es eterna, su misericordia. Ven gracias al Señor, porque es eterna, su misericordia. Ven gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna, su misericordia. Ven gracias al Señor, porque es eterna, su misericordia. Ven gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna, su misericordia. Ven gracias al Señor, porque es eterna, su misericordia. Ven gracias al Señor, porque es eterna, su misericordia. Ven gracias al Señor, porque es eterna, su misericordia. Ven gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna, su misericordia. Ven gracias al Señor, porque es eterna, su misericordia. Ven gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna, su misericordia. Ven gracias al Señor.